Es muy importante estar apoyando a las personas con discapacidad, es algo que hacemos todos los días en el sistema DIF y algo que queremos que se lleve a todo México, así que estamos apoyando hoy en la campaña de Teletón para tener un mejor México y que todos los jóvenes tengan las oportunidades que se merecen, sin importar su condición física. La invitación a que nos apoyen en este boteo de Teletón, que aporten por favor con su corazón, que conozcan que en Reynosa tenemos mucha necesidad y en México también hay muchos mexicanos que necesitan de su apoyo para poder vivir de mejor manera. El segundo año que nos sumamos a la causa, la verdad es que todo el Estado está colaborando, los 43 municipios. La verdad es que es una causa en la que apoyamos y en la que creemos bastante. Yo creo que Fundación Teletón ha hecho bastante durante los pasados 20 años y yo creo que qué mejor manera que nosotros también unir esfuerzos a esta noble causa. Como lo veníamos comentando, este año por primera vez los días que se va a llevar a cabo el evento van a ser el 6 y el 17 de octubre, la gente estaba acostumbrada a que se hiciera hasta diciembre. Entonces ahora sí que tenemos menos tiempo para recaudar dinero, entonces que por favor, si nos ven aquí en Reynosa con las ánforas, que por favor nos apoyen. Todo este dinero va directamente a la cuenta para que por favor confíen en nosotros. Todos los DIV municipales vamos a estar colaborando con Fundación Teletón y al igual que también pueden donar directamente en la cuenta bancaria o a través de la página de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!